. Probablemente sin su tío, el chino, hoy no tuviéramos esta leyenda aquí. Estoy llorando. Estoy llorando. Estoy llorando. . Él era el que, junto a su padre, lo cogía, se venía del puerto, le daba la otra cachetala, que el padre le daba por un lado, el chino le daba al otro. Y está porque siempre Joaquín ha dicho, yo a mi tío, el chino, le debo ser quien soy. Sí, por supuesto, igual que a mi padre, porque mi tío ha sido para nosotros como mi padre. Una persona que nosotros sentimos un afortunado por haberlo tenido con nosotros mucho tiempo y que haya sido nuestra familia, porque yo no he conocido personas más buenas, más humildes, tenía a todo el mundo allí recogido en el bar. Pues un beso al cielo también de todos los béticos, a su tío el chino, y muchas gracias, porque le estaremos eternamente agradecidos. Y ha sido una persona extraordinaria, extraordinaria de corazón en todos los sentidos. Y en aquella época ya mi padre se encargaba de mi hermano Ricardo, que estaba aquí en la cantera del Betis. Y bueno, en aquellos tiempos era muy costoso el que yo también pudiera venir a probar. Y un día me lo dijo mi padre, me dijo, Joaquín, ¿tú quieres ir a probar? Y yo vine a probar y me acuerdo que mi primer entrenador fue Antonio, que ahí está, que me acuerdo de él perfectamente. Está aquí, sí, lo tenían aquí. Antonio Martínez Sallago. Antonio Martínez. Paqueca, que fue el que dijo al Betis, oye, este niño vale. Correcto. Y entonces ya cuando el Betis me dijo que me quedara, fue mi tío Orsinol que se hizo cargo de los gastos, de acompañarme muchas veces. Al final mi padre era el que me traía y venía, y tenía que venir a Sevilla por mí a las 2 y a las 3 de la mañana, cuando jugábamos tarde. Pero mi tío hizo mucho por nosotros, al igual que mi padre, por supuesto. Y que Gloria esté, se lo debo todo a él. También. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video.